En los últimos días, David Flores Carrasco ha visto cómo la tensión ha crecido notablemente en el plató de Sálvame. Tan solo unas horas antes del esperado Sálvame MediaFest, donde los colaboradores actuarían junto a otros artistas, se producía un desencuentro entre dos personajes públicos. El pasado 28 de junio, el espacio no dudó el sacar a la luz un secreto que ponía entre las cuerdas a una conocida periodista. ¿El motivo? Nada más y nada menos que habían encontrado unos audios comprometidos de dicha persona, criticando el papel de Rocío Carrasco en el primer concierto del evento musical. David Flores se quedaba atónito tras descubrir que la responsable de cargar duramente contra su madre era Lidia Lozano. La periodista no había visto con buenos ojos la actuación de Rocío Carrasco la semana pasada. Por esta razón, había arremetido contra ella entre bastidores. Pero ahora, este secreto ha salido a la luz y David Flores ha escuchado las explicaciones de Lozano ante estas acusaciones. El programa le reprochaba que había pronunciado que C asterisco asterisco asterisco, pinta esta tía aquí si no es de Sálvame. Pero el joven vio que Lidia no tardaba en aclararse y negar que lo hubiera dicho. Sin embargo, más tarde se confirmó que sus declaraciones eran ciertas. Tras una tensa tarde, dejaron la tormenta aparte para centrarse en otros temas. Para desgracia de la periodista, la pesadilla no había acabado y a la mañana siguiente le esperaba un día movidito. Ayer, 29 de junio, David Flores vio que su madre sacaba las garras y se defendía contra las acusaciones de su no compañera. Un rifirrafe que se produjo tan solo unas pocas horas antes del segundo concierto del MediaFest.